Señores, seguimos aquí reaccionando. En esta vuelta nos fuimos con Deco, que de hecho es por primera vez que voy a reaccionar a él y voy a conocer cómo canta su música, todo. Micro TDAH, sí he escuchado varias canciones de él y el otro chico, no sé cómo pronunciar su nombre, pero aquí está la video reacción. Así que ya tú, Chávez, vamos allá, señores. Yo tenía el corazón partido. Las jugadas del destino se la pasan jugando conmigo. Ok, yo siempre he escuchado que Micro TDAH tiene una voz muy bonita, muy melodiosa y eso me gusta. Y también he visto que hace par de meses la carrera de él está subiendo mucho, ¿saben? Me gusta el flow de él, me gusta. Duro. Escríbame en los comentarios qué edad tiene Micro TDAH. Bálvaro. Bálvaro. Qué chulo se escucha este brother cantando también. Me gusta esta canción. Ojo con esto, señores. Vuelvo y reitero, no conozco mucho de los otros dos artistas, pero estoy escuchando cómo cantan por primera vez. Ese chamaquito yo lo vi en una entrevista a Micro TDAH y es súper humilde, señores. Allí en España está súper pegado el brother. Acelerando mi palpito. Tú me conoces, yo me pongo bien romántico. Bien, bien, bien. Ok, este brother es de Venezuela, creo, ¿no? Déjamelo ahí en los comentarios. Creo que es venezolano. Está duro el chamaquito. Estos chamaquitos están rompiendo muchísimo. Si no me equivoco, ellos se ven como argentinos. Déjame ahí en los comentarios de qué país son, pero sí, parecen argentinos estos brothers. Ok, sí. Sí, definitivamente son argentinos. Y lo digo porque escuché ahora el chico haciendo como con la she, she. Y los argentinos son los que utilizan esa jerga. Déjamelo ahí si me equivoco o no me equivoco. No hiciste brujería, yo no era así. Pero tú borraste lo malo y sanaste el pasado. Bonito, le quedó el falsete que utilizó el chico ahí. Me gustó muchísimo. Creo que tiene un flow bien duro. Primera vez que lo escucho también, como les dije. Y la canción está súper buena, señores. Señores, definitivamente en este tiempo de ahora, ya nada más hay que ser bonito para tú pegarte. Porque antes, señores, era muy difícil que un artista se pegue así como si nada. Pero ahora hay miles y miles de chamaquitos que son bonitillos y se pegan inmediatamente. Porque eso es lo que está ahora de moda. ¿Saben lo que le digo? Muy duro, señores, ese corito ahí. Creo que la gente se enganchó mucho con ese coro de la canción. Duro, 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 señores. Vámonos. Me gusta esa voz. Me gusta la voz mucho de MicroTDH. Tiene una voz muy comercial. Los otros chicos no se quedan atrás. Tienen un flow bien duro. Y el movimiento de Argentina está rompiendo. Pero la barrera, muchísimo. Demasiado bacano. La canción muy chula. Me gustó. Me gustó, señores. Hay que dásela a los muchachos. Ya tú, Chávez. Recuerden suscribirse y dejar su like, señores. Esto es Cheneco. Chau.